En lugar de hacer lo suyo me envidian No hay futuro, lo tuyo solo me decían Tengo lo que merezco, Simón Fue mi meta hacerlo bien chingón En lugar de hacer lo suyo me envidian No hay futuro, lo tuyo solo me decían Tengo lo que merezco, Simón Fue mi meta hacerlo bien chingón Carta de imbéciles, siempre critican Se fijan, se pican Cuando hay progreso, mis pasos se mortifican No se sacrifican, solo se justifican Explican mentiras Cuando la vida golpea, se vuelven maricas No reaccionan, no toman conciencia de su realidad Ansiedad en la que caminan ante su sociedad En sociedad firmes en su mediocridad Miradas con seños fruncidos Me importa un carajo decirles lo que pienso en su cara Vengo de abajo, soy de barrio Falsos traicioneros que te alaban con palabras Como putas corriendo por el dinero Vendidos al mejor pastor Cuando un carro se para Me critican comparándose con mi persona Mi zona no es la más lujosa Pero abunda el amor de mi familia ¿Qué saben ustedes de eso? Que paran pendiente y preso por sus vicios En lugar de hacerlo suyo me envidian No hay futuro, lo tuyoso me decían Tengo lo que merezco, Simón Fue mi meta hacerlo bien chingón En lugar de hacerlo suyo me envidian No hay futuro, lo tuyoso me decían Tengo lo que merezco, Simón Fue mi meta hacerlo bien chingón Cuenta regresiva, bienvenido a la era Donde la traición y la envidia están a la vuelta Habla mal así, llénate de mí Si te metes con los míos, te aseguro darte kill Aquí traigo su pase, pase, pasele No se me olvida nada, voy a cobrarle Sin menospreciarte, no vaya a agüitarse Críticas negativas suelen resbalarse, me Seguimos pa' adelante, esto es fucking rap Del bueno para ti, pa' los demás Me mantengo en esto, no me van a parar Y si preguntan, ahí les va mi flow letal La fórmula correcta para ser inmortal Me mantengo en esto, no me van a parar Y si preguntan, ahí les va mi flow letal La fórmula correcta para ser inmortal En lugar de hacerlo suyo me envidian No hay futuro, lo tuyoso me decían Tengo lo que merezco, Simón Fue mi meta hacerlo bien chingón En lugar de hacerlo suyo me envidian No hay futuro, lo tuyoso me decían Tengo lo que merezco, Simón Fue mi meta hacerlo bien chingón Pon atención que la cosa es calmada Agradezco lo que tengo porque no tuve nada Para la vibra me tiraban fingiendo que me ayudaba Cuidado que de esos abundan por todos lados Andan de alzados, ellos se sienten pegados Quieren echar competencia pero ya están retirados A la verga tú y también tus ideales Todas tus historias no son reales Hablas de pistolas y no creo que le jales Dices que no lo armo pues ven pa' que le cales Ya ponte a trabajar, loco deja de hablar Casi diario grabar, yo no vine a jugar Cantas bien culero y así quieres pegar Y todavía te pones en eventos de estelar No es para uno solo así que enchalequense Esto apenas empieza así que agárrense En lugar de hacerlo suyo me envidian No hay futuro, lo tuyoso me decían Tengo lo que merezco, Simón Fue mi meta hacerlo bien chingón En lugar de hacerlo suyo me envidian No hay futuro, lo tuyoso me decían Tengo lo que merezco, Simón Fue mi meta hacerlo bien chingón MC Tlali Es el reto Nick Bass Conectando Jalisco, México Hasta Lima, Perú 2020 TTH Music Jalisco, México Testuur ложväzco, Mesk Phoenix TTH minimum Jalisco, México Jalisco, México Jalisco, México Jalisco, México Gracias.